¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Muy buenos días, muy buenos días Honduras. Les deseo un feliz inicio de semana el día de hoy, lunes, 5 de junio del año 2023. El reloj está marcando las 11 en punto de la mañana. Te saluda Charlyn Walter con la grata compañía de Tatiana Varela. ¿Cómo te encuentras, Tatiana? Buenos días, Charlyn. Pues súper bien y agradecida de iniciar una nueva semana. También es un placer contar con la presencia de nuestra auditora y notario, quienes le dan transparencia a cada uno de nuestros sorteos. Y es momento de iniciar con nuestra diversión, por eso te dejamos con Charlyn, quien te va a dar la suerte en premiados. Gracias Tatiana, espero que tengas tu boleto en mano. Se vienen tus dos números favorecidos en esta hermosa mañana. Te deseo muchísima suerte, querido jugador. Viene tu primer número ganador, tu primer dígito. Y este es... Atentos, porque es el 2, segundo dígito. Este es el 3. Primer número ganador es el 23. Con su catrachada, Garrobo. Segundo número ganador, tu primer dígito, 3. Segundo dígito, 0. Segundo número favorecido es el 30. Con su catrachada, pétate. Con mucho gusto, repito, tus dos números favorecidos son... Posición 1, 23. Posición 2, 30. Continuamos pegando y ganando con Pega 3. Te deseo muchísima suerte, espero que tengas tu boletito en mano. Viene tu primer número ganador. Este es el 64. Segundo número favorecido, 11. Tercer y decisivo número ganador, 22. Con mucho gusto, repito, tus tres números ganadores para Pega 3 en esta hermosa mañana son... ...64, 11 y 22. Espero que cada uno de tus sueños se haga realidad junto a Tatiana Varela. Muchas gracias, Charlyne. Así es, querido jugador, te deseamos muchísima suerte porque se llegó el momento de conocer el número afortunado para Diaria. Esperamos que tengas tu boleto en mano porque se llegó el momento de incorporar las esferas al juego. Querido jugador, te levantaste con el pie derecho. No se diga más. A jugar se ha dicho. Recuerda que con Diaria puedes elegir tu número favorito del 00 al 99. Disponible en todos los puntos de venta loto a nivel nacional. Suerte porque vamos a conocer el primer dígito afortunado en Diaria y este es... Atentos. El 8, sos jugador para la línea del 8, suerte. El segundo dígito es... Este es el 6, número favorecido 86 con su símbolo de sueño reloj. Es momento de multiplicar tu premio junto a Multi X. Te deseamos muchísima suerte porque vamos a conocer la espera afortunada para esta mañana de lunes y esta es... Atentos. Jugada gratis. Recuerda, tienes una jugada gratis equivalente al mismo monto que invertiste en Diaria. Sos parte de nuestros jugadores para más uno. Suerte porque el número ganador es... Atentos. Y este es el 3, número favorecido para Diaria 86 con su símbolo de sueño reloj. Para Multi X, jugada gratis. Para más uno, 86 más tres. Muchas felicidades. Esperamos que seas parte de nuestros afortunados ganadores para esta mañana de lunes, Charlin. Nos despedimos de cada uno de nuestros jugadores, Tatiana, que han sintonizado nuestro sorteo. Loto te cambia la vida. ¡Gracias!